Buenas tardes a todos los asistentes. Antes de comenzar solicitamos poner sus micrófonos en silencio para dar inicio a esta actividad. En nombre de la Universidad Andrés Bello e IDM Chile le damos la más cordial bienvenida a la firma de convenio entre estas dos instituciones. Saludamos especialmente al vicerector académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Nicolás Brofman, al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, doctor Alejandro Caroca. Saludamos también al señor Mauricio Torres, gerente general de IDM Chile y al señor Ignacio Chánez, líder del área técnica de IDM Chile y a Soledad Casinoni, líder del programa de universidades de IDM en Chile. Saludamos también a los directores de escuela y académicos de la Facultad de Ingeniería en conjunto con el equipo de IDM Chile también presentes en esta firma. Para comenzar esta firma de convenio invitamos al vicerector académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Nicolás Brofman, a dar unas palabras. Muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera saludar en primer lugar a las autoridades de IDM Chile, nuestros invitados, señor Mauricio Torres, gerente general de IDM, señor Ignacio Chánez, líder del área técnica de IDM Chile y a Soledad Casinoni, líder del programa Global University Programs en Chile. Y también a las autoridades de la universidad aquí presentes de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Caroca, doctor Alejandro Caroca, nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, Lirian San Martín, director de escuela, sede de Concepción, Alexi Olmeo, director de escuela, sede de Santiago, Paula Vinítez, nuestro director de cobrado de la Facultad de Ingeniería. Hoy o hoy en día, la verdad importante para nuestra institución. La firma de este convenio viene a fortalecer una de las líneas de desarrollo formativa más relevantes de la Facultad de Ingeniería, que es la de transformación digital. Valoro y destaco la iniciativa de la Facultad de Ingeniería, así como también la confianza que IDM Chile coloca en nuestra institución para avanzar en un convenio que permitirá que la formación de nuestros estudiantes se ajuste de mejor forma a los desafíos actuales y futuros que enfrenta nuestro país y el planeta. Hoy más que nunca se requieren profesionales innovadores y creativos, en donde el desarrollo y correcto uso de las tecnologías de información serán el elemento diferenciador. La firma de este convenio va a posibilitar que los estudiantes de nuestra institución, en particular de la Facultad de Ingeniería, tengan acceso a diversas herramientas y soluciones tecnológicas que, sin lugar a dudas, van a ser relevantes para su futuro profesional. Hoy, en una situación de pandemia que lleva casi un año azotando a la humanidad, se vuelve evidente la relevancia de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico. Por ello, tenemos grandes expectativas con este convenio y los frutos que éste podrá dar a ambas instituciones. Agradezco nuevamente la confianza de IDM y el trabajo de la Facultad de Ingeniería para poder avanzar con este convenio. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del vicerector e invitamos a continuación a dar unas palabras al gerente general de IDM Chile, señor Mauricio Torres. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, primeramente, un saludo muy especial al doctor Nicolás Bronfman por esta oportunidad, al doctor Alejandro Caroca, por darnos la oportunidad de trabajar de la mano con la Universidad Andrés Bello. Es una oportunidad increíble y voy a decirles por qué. Nosotros somos una empresa como IBM, con más de 90 años en Chile, más de 110 en el mundo. Nos hemos reinventado una infinidad de veces. Hemos estado siempre en la tecnología. Hemos estado siempre inventando cosas nuevas. Nos consideramos tecnólogos, nos consideramos nerds de la tecnología. Esa especie que disfruta por cómo la tecnología puede ayudar a la humanidad y cómo puede hacer que tengamos vidas mejores. En esa transformación y en ese proceso de creer realmente cómo esto puede hacer una diferencia para el mundo, el año pasado a todos nos demostró la importancia del ser humano, la importancia de ser humildes, de entender que no estábamos preparados, aun cuando nos sentíamos que lo estábamos desde el punto de vista empresarial, vimos que requeríamos a un ser humano mucho más humilde y que se daba cuenta de que estábamos pasando por un momento muy especial en la vida de todos. Pero eso también nos hizo pensar y nos hizo de alguna forma darnos cuenta que las empresas que habían de alguna forma invertido y que habían entrado en procesos de transformación digital estaban claramente más preparadas que otras. Claramente esas empresas pudieron hacer lo que otras no pudieron, que era estar a la altura del momento y darse cuenta que ese proceso de impacto tan fuerte que tuvimos en toda la humanidad, la única forma de hacerlo era haciendo que las personas estuvieran primero y que la tecnología estuviera apoyándolas. Nosotros como IBM creemos muchísimo en eso y estamos convencidos de que la transformación digital pasa por una persona, pasa por un profesional que está educado, que conoce la tecnología y que sabe cómo implementarla y que sabe cómo usarla y que sabe cómo esa tecnología puede tener un impacto para la gente, para la manera como las empresas hacen negocios, por la manera como interactuamos con nuestros clientes y al final de todo, cómo hacemos las vidas de todos nosotros un poco más amables y más interesantes de lo que hemos visto que fue el año pasado. Nosotros estamos convencidos de que un trabajo cercano con la academia, cercano con las instituciones como la Universidad Andrés Bello tienen en manos, va a ser una diferencia importante para este país. Estamos felices de poder hacer un convenio como este, estamos realmente inspirados por todo lo que significa esto, porque finalmente esto es un paraguas de todo lo que se puede hacer, es un primer paso y estamos seguros de que con el convenio que estamos firmando hoy vamos a hacer historia y vamos a dar mucho de qué hablar. Muchísimas gracias a la Universidad y por las autoridades por darnos esta oportunidad, estamos felices como IBM de poderlo hacer y nuevamente en nombre de toda la IBM, gracias por darnos un espacio al lado de ustedes. Agradecemos las palabras del señor Mauricio Torres. A continuación, invitamos al decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Alejandro Caroca, a dirigirse a los presentes. Muchas gracias, buenas tardes nuevamente, un afectuoso saludo a las autoridades de IBM, también a nuestras autoridades de la Universidad Andrés Bello, en particular nuestro vicerrector académico y nuestro equipo de la Facultad. La verdad que escuchando tanto a nuestro vicerrector académico como Mauricio está prácticamente todo dicho y en ese sentido no quiero dejar de agradecer primeramente la disposición que desde muy tempranamente tuvo Soledad en las reuniones que sostuvimos para llegar a concretar esta instancia. Nosotros como Facultad de Ingeniería somos una facultad que estamos tremendamente vinculada con las diferentes industrias y en ese sentido el poder vincularnos a través de esta iniciativa con IBM lo que viene a hacer justamente es consolidar el que nuestros estudiantes puedan ir dominando las nuevas tecnologías, que puedan ir creando valor a la sociedad, que puedan enfrentar nuevos desafíos, que son todos estos elementos que tienen nuestro plan de desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. En ese sentido estamos con bastante expectativa del trabajo conjunto que podamos seguir desarrollando con IBM y la verdad que lo que viene a ratificar esta instancia que estamos realizando el día de hoy es justamente validar el trabajo conjunto que hemos venido desarrollando con IBM y que queremos seguir desarrollando con IBM. La verdad que esta iniciativa sentimos que es una iniciativa en donde tanto naturalmente la Facultad y la Universidad Andrés Bello junto con IBM podamos salir muy fortalecidos y este espero que sea el camino, el comienzo de un largo camino de trabajo y en donde la sinergia entre IBM y lo que podamos hacer desde la Universidad Andrés Bello se pueda completar con un trabajo exitoso, principalmente para nuestros estudiantes que son el foco de nuestra atención. Nuevamente, muchas gracias y esperamos mantener contacto a través de las próximas semanas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Alejandro Caroca. Finalmente, continuamos con las palabras de la líder del programa de universidades de IBM Chile, Soledad Casinoni. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los presentes, tanto de la Universidad Andrés Bello como de IBM. Desde Iniciativa Académica estamos muy contentos de poder sellar esta alianza que sin duda es el inicio de una relación de mutuo beneficio y provechosa para todos. Como mencionó Mauricio, para nosotros es sumamente relevante acercar las tecnologías de vanguardia necesarias para la transformación digital que estamos viviendo hoy en día a las universidades, para ayudar a ampliar las competencias, favorecer la inserción de docentes y alumnos en el mercado actual y en el futuro. Quiero aprovechar para agradecer especialmente al equipo de la universidad con los que estuvimos trabajando hasta ahora por la gentileza y la prontitud con que han respondido y colaborado para que podamos concretar este acuerdo. Eso, gracias y paso la palabra. Muchas gracias, Soledad. Procederemos entonces a la firma de convenio. Invitamos al vicerector, doctor Nicolás Brofman, y al señor Mauricio Torres, de IBM Chile, a proceder en forma remota a firmar este convenio. Con la firma, damos por finalizada esta ceremonia. Agradecemos a todos quienes participaron en este importante acuerdo para la Universidad Andrés Bello e IBM Chile. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.